Música Iniciamos con la información El rector de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Flavio José Álvarez rindió su primer informe de actividades ante la comunidad estudiantil, catedráticos, autoridades educativas e invitados especiales destacó que la institución ha contraído cerca de 49 convenios con la iniciativa privada en lo que vale 2018 Además mencionó que la Facultad de Medicina y Universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia, España y China es donde cerca de 200 jóvenes realizarán sus prácticas profesionales o estadías También mencionó que de cada 10 alumnos, 7 se gradúan de la Universidad Tecnológica de Matamoros como miembros ya de una empresa Acompañando al rector y su presencia, la ex-rectora Yvette Bermea Vázquez ahora diputada local del Congreso del Estado de Tamaulí, Barça Así como también la titular del decreto de Matamoros, María Elena Flores Montalvo en representación del secretario de Educación en el Estado, Mario Gómez Monroy En otras noticias, el Colegio Nacional de Educación Profesional, CONALEP aprobó la encuesta realizada por la Dirección General del Estado Aceptación de Calidad Institucional El director de la institución, Cruz González, comentó que la encuesta se le practicó a los estudiantes de este centro de estudios y que arrojó un resultado positivo del 92.33% de aceptación Agradeciendo por el apoyo a la familia CONALEP, alumnos, padres de familia pero sobre todo al gobierno del Estado particularmente a la Dirección Estatal de CONALEP en Tamaulipas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!